Renato Ibarra. ¿Qué va a pasar con Renato Ibarra después del escándalo personal que protagonizó y que llegó más allá? ¿Afectó o ha afectado sus condiciones en el campo de juego? Hay un reporte muy interesante con César Caballero de lo que podría ocurrir con él en las próximas horas. Lo escuchamos, lo vemos y regresamos para comentar. ¿Cómo te va, David? Qué placer saludarte. Así es, parece que el destino de Renato Ibarra con el América está sellado porque, a pesar del video donde el ecuatoriano aparece disculpándose tras el incidente de violencia doméstica por el que se le señaló el pasado 5 de marzo, esta situación no sería suficiente y el América estaría dándole las gracias de forma definitiva al jugador sudamericano. El club americanista ya le informó tanto al delantero como a su padre, que en este momento funge como apoderado de Renato, que es necesario que vayan buscando una opción, que busquen otro equipo donde Ibarra pueda jugar el próximo torneo. Te puedo decir que el cuadro americanista está pidiendo alrededor de 4.5 millones de dólares por la carta de Renato Ibarra o también estaría dispuesto a ceder un poco y prestar al jugador de cara al siguiente torneo. Te puedo decir que algunos equipos como los Esmeraldas de León se acercaron a preguntar por Renato, pero salieron corriendo en cuanto se enteraron que percibe alrededor de 80 mil dólares al mes como sueldo en el nido de Cuapa. Así que esta situación tampoco facilita las cosas. Por su parte, el cuadro de los Tigres también estuvo cerca de llevarse al jugador. Sin embargo, después de la salida de Miguel Ángel Garza, esta situación se vino abajo. Una de las opciones que podría manejar Renato es el de la MLS. Sin embargo, también hay algunos factores que no juegan a favor del todavía delantero americanista. La primera es que no se quiere bajar el sueldo y en la Major League Soccer, el jugador que no es franquicia gana alrededor de 680 mil dólares y sería menos de lo que gana en México. Por otra parte, su problema legal no ayudaría para que le pudieran dar la visa de trabajo. Y también la última y muy importante es que los clubes de la MLS no quieren que su imagen se vea ligada a Renato Ibarra en este momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Todavía habrá algunas reuniones entre Renato y la directiva americanista. Sin embargo, esta situación de que ya le habrían comunicado que busque otro club, que no será tomado en cuenta, ya está consciente el jugador y vamos a ver qué es lo que pasa con Renato Ibarra. Muchas gracias, César Caballero. Un reporte muy completo. Así que las cifras están más o menos así. El América vende a Renato Ibarra en 4.5 millones de dólares. Pero no hay quien lo compre en este momento. Hay que recordar la situación del mercado en medio de la pandemia. El futbolista cobra 80 mil dólares al mes y eso también ha alejado a algunos potenciales candidatos en el fútbol mexicano. Entre ellos el León, que preguntó. Y cuando se enteró de lo que cobraron al mes, 80 mil al mes, 960 mil dólares al año, dijo. Muchas gracias, pero no estoy bajando los sueldos. No necesito subirlos. Y el tema de Tigres al final también pasó por un tema de moral alrededor de la situación. José Ramón, yo creo que el América sondeó la semana pasada. El América cabildó, hizo un lobby político, utilizó algunas de las herramientas que tiene a la mano y al final de cuentas se dio cuenta de que va a hacer un escándalo y de que no puede tener más a Renato Ibarra en su alineación. Yo lo veo así. A mí, sí, yo estoy de acuerdo. A mí lo que me sorprende es que ganara 80 mil dólares a la semana. O sea, un millón de dólares. No, no, al mes, al mes. Al mes, perdón, no a la semana, al mes. Un millón de dólares al año. Es un jugador muy bien pagado para torpemente armar un escándalo que le ocasiona que su carrera se vea frenada, porque es un buen jugador de fútbol. Sin embargo, la MLS, lo dijo bien claro el chico que estaba haciendo el comentario, en la MLS no sería bien recibido por el antecedente penal que vive César Caballero, que es americanista, mucho más americanista que... Porque se fue la luz en mi casa, por eso no pude intervenir y decir que Cruz Azul es grande. Entonces intervino este chico que hizo. Hay que pagar la luz, ¿verdad, Hugo, Jorge? Hay que pagarla. Claro, claro. Lo que pasa es que... No es gratis, ¿eh, José Ramón? Tantas pilas y tanta carga fundieron la luz. ¡Hágase la luz! Hay que pagar la luz, porque además sube. Y además tembló hoy en México para variar. Pero bueno, yo creo que el América tanteó el terreno, utilizó personajes para tantear el terreno, vio el rechazo en las redes y el rechazo general, el repudio general que existe, no al jugador en sí, sino a lo que hizo el jugador, al antecedente del jugador. Y por eso el América tiene que ponerlo. A la venta, si no lo puede vender, va a tener que prestarlo. Indudablemente, por una cantidad menor, mucho menor, pero no puede utilizarlo, no debe utilizarlo. Sería ir contra los valores del América, del fútbol. ¿Qué pesa más, Hugo, el valor moral o el valor económico para contratar a Renato? Es decir, ¿qué frena más la llegada de Renato a un equipo? ¿Cuando te enteras lo que cobra al mes o cuando revisas el antecedente en la cuestión social y moral que tiene que tener un club de fútbol? Bueno, pues son las dos cosas, David. Es antes del parón por la pandemia y después de la pandemia ha habido una sacudida para todo el mundo, que económicamente como que ha descendido, se ha bajado. Entonces todos tenían que razonar en cuanto a no ser muy exigentes. Pero si encima has creado una imagen no muy favorable para tus simpatizantes, pues con más razón la cotización tuya habrá disminuido. Así hay que ser coherente, hay que ser razonable y decir, si quiero seguir triunfando en el fútbol mexicano, tendré que acceder para llegar a unas cifras que puedan ser pagables. El América paga muy bien del sueldo, como bien lo está mencionando nuestro compañero, de los 80 mil dólares mensuales. Pues imagínate que ahora su cotización, si no ha bajado el 50%, por ahí está. A ver quién es el equipo que se atreve a comprarlo, lo dudo. Yo creo que va a tener que ser cedido, como dijo José Ramón hace un momento, y que si hay un equipo que es cedido y si no le llegan al sueldo, pues tendrán que hacer como hacen equipos en Europa, como le pasa al Real Madrid o al Barcelona. Pagan la mitad del sueldo el equipo que se va y la mitad el equipo que está obligado a pagarle su sueldo mientras esté en la nómina del club. Así que ellos tendrán la decisión y lo más conveniente. Pero en cuanto a imagen se refiere, por supuesto que la imagen no es muy buena para que digamos ahora y por eso los equipos de Estados Unidos rehusan a contratarlo. Ahora, sí está claro, Jorge, que la América está en una encrucijada porque finalmente va a perder dinero. Es decir, no puede bajarle el sueldo o romper el contrato unilateralmente porque tampoco hay una cuestión judicial al momento en que Renato Ibarra llegó a un acuerdo con su pareja. Entonces no tiene la América un respaldo de la justicia para poder decirle te voy a bajar el sueldo o voy a romper el contrato. No puede hacerlo la América y también es un activo del club y nadie le va a pagar en Sudamérica, nadie le va a pagar 4.5 millones de dólares por Renato Ibarra. No, 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 definitivo. Y lo que hace la América al final del camino me parece congruente. Registrarlo y decir, no vas a jugar aquí, intentaré venderte o intentaré prestarte, pero tenía que aplicar la empresa parte de los valores que tiene. Tienes el valor o te vale, era parte de su frase en algún momento. Entonces finalmente tiene el valor, pero también el jugador como jugador de fútbol tiene un valor que tratará de colocarlo en el mercado, pero siempre con ese sello. Siempre con ese sello. Yo quiero ver qué equipo se avienta ese trompo a la uña de contratarse a comprado o a préstamo a Renato Ibarra porque el tema, más allá de que esté en voga en la actualidad, es de violencia contra la mujer. Que quede muy claro, violencia contra la mujer. Eso no se puede olvidar, por más que esto sea un negocio. No se puede olvidar. Y me extraña que León haya preguntado por el jugador, porque entiendo que también hay muchos valores en la empresa que maneja León, que maneja Pachuca, como para pensar en eso, ¿no? Yo creo que tantea un poco el terreno León, pero no creo que la familia Martínez, conociendo a Jesús, papá y Jesús, no creo que ellos, y a pesar de que tienen al hermano, lo acaban de renovar en Pachuca, ¿no? Al hermano del futbolista. Pero yo creo que ellos tampoco pueden pasar desapercibido esta situación que obviamente es muy complicada para la imagen de un club de fútbol. ¿Querías decir algo, José Ramón, por ahí cuando leímos la palabra? No, porque los equipos tienen derecho a preguntar por él, por el costo. Bueno, a final de cuentas es un jugador que está en el mercado y el América aparentemente no lo va a poder utilizar por situaciones morales. Yo creo que morales y por decencia, vamos. Entonces, algún club pregunta, oye, ¿cuánto cuesta este chico? ¿Puede ser prestado o no puede ser prestado? Pero cuando le dicen, mira, cuesta tanto, más gana tanto, pues cualquier equipo dice, perdóname, marcha atrás. Si viviéramos otros tiempos, a lo mejor podrían darle una oferta a la América. Pero no es... O sea, José Ramón, que si no estuviera caro, estaría bien que fuera a jugar a León, por ejemplo, es lo que estás queriendo decir. O sea, ¿te gustaría eso? Yo no creo que a León aceptaran y no debería ningún equipo aceptar por más barato que fuera, José Ramón. No he dicho eso. Que haya equipos que pregunten por él es diferente. Es diferente. Preguntan por él. Pero yo creo que preguntan... Bueno, pero si preguntan, si preguntan... ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Para qué preguntan si no les interesa? Si preguntan es porque les interesa. No, yo creo que no les interesa a ninguno. Pero preguntan el costo. Para ver más o menos cómo andan ellos en su equipo y cómo anda el América en su equipo. Es el costo de lo que cuesta una estrella de este equipo americanista. Pero no lo iba a contratar nadie. Ahora, seguramente... Yo pregunto... Ni José Luis Siguera lo contrata. Ni José Luis Siguera lo contrata. Ni Atomatazos. ¿Quién sabe? Aguacatazos. A ver... Aguacatazos. Hugo, estamos hablando de un futbolista que podría estar en el top ten de la liga. Es decir, los números que cobra ejemplifican el valor futbolístico que ha ganado Renato Ibarra y que significa para el América. Hablando de una figura de la Liga MX. Es que el valor futbolístico es una cosa, David. Y el valor humano es otro. Y hay que tasar, ¿no? En México somos muy sensibles ante este tipo de situaciones. Y como dice Jorge, es difícil olvidar y perdonar este tipo de cosas. Es imperdonable. El que haya habido un arreglo económico. Y eso no significa que ya se va a borrar así por completo, ¿no? Y estaba recordando situaciones de buen futbolista y luego ya fuera de lo deportivo. Situaciones, por ejemplo, que han pasado con Diego Armando Maradona. Que hemos estado viendo videos, escándalos, esto y lo otro. Pero, pues, fíjate cómo es la mente que los argentinos en determinado momento, no todos, porque hay unos que han levantado la voz en estar en contra, en comportamientos que ha tenido Diego. Pero, quieras o no, los latinos somos más exagerados en este tipo de cosas, ¿no? Los valores pesan mucho. Y, por muy buen futbolista que seas, lo otro pesa y puede pesar más.